Estando por terminar el año 2019 y a las puertas de culminar nuestra octava temporada, es importante agradecer a todos nuestros patrocinadores, auspiciantes y al público en general, que con su apoyo nos permiten poder ofrecer una programación de calidad. Los invito a seguir contribuyendo con la labor que realiza la Fundación Sánchez Aguilar a favor de la educación y la cultura del Gran Guayaquil. Fundación Sánchez Aguilar